Sean todos ustedes bienvenidos amigos a un nuevo video de Call of Duty Mobile En esta ocasión vamos a jugar un poquito con un arma muy 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 odiada por todo el mundo en general En general Como se pueden estar dando cuenta también estamos estrenando overlay completamente hecho, diseñado, animado, elaborado y colocado por su servidor Espero que les guste, claramente siempre ustedes tienen la última decisión, la última palabra Yo esto lo estoy haciendo básicamente para perder la mínima calidad de imagen Porque si te puedes dar cuenta, este turbo video está subido en 4K Así que lo que yo quiero es que tú disfrutes de la mejor calidad de imagen, la mejor calidad de audio, la mejor calidad de chistoretes A ver, yo esta Striker la tengo mejorada al nivel 0 No la tengo mejorada apenas Voy a jugar con ella porque mucha gente me está... Oye, la Striker, la peor arma del juego Vamos a ver si es cierto Después de que jugué con la Faro Ya tengo la verdad es que bastante fama de ser el tipo que sirve... De ser el tipo que... Que las armas malas las convierte en buenas Nada más porque una vez... Nada más porque una vez jugué bien con una Faro contra rangos profesionales Ya me creo alguien, ya me creo gente A ver, de inicio creo que llevo 0 kills De inicio creo que no estoy haciendo un carajo, pero bueno Vamos a concentrarnos ya en la partida No puedo, eh, no puedo, no puedo, no puedo Yo creo que esta Striker sí es una de las peores armas, pero declaradas Esto es prácticamente inusable, injugable, pero bueno Nosotros claramente nos encargaremos de hacer que esto se pueda utilizar, coño Es que llevo 0 Necesitamos ayudar de la mejor forma a nuestros compañeros, amigos Ah, es que a esta distancia sí A esta distancia sí, coño No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Le di 4 balas Le di 4 balas O sea, esto es en serio No, 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 no Están campeando muy bien, bravo A ver, vamos a mantener la calma Vamos a hacer esto con la mayor cabeza posible Guiño, guiño Jejeje Pero tenemos que manejar bien la situación Buscar distancias prácticamente altas Talado prácticamente encima Porque es que si no, esto no sirve, coño ¿Qué les parece mi MW11, amigos? ¿Qué les parece? Hoy la verdad es que quise grabar un poquito sin rumbo Quise ponerme el arma Y ala, a grabar Porque muchas veces así es como salen mejor las cosas Así es como a mí me gusta realmente Realmente grabar, amigos Cállate, Needbackup Tú, Needbackup Si yo estoy haciendo todo Mira, mis 3-3 Vamos a utilizar este mugrero, amigos Este ¡Ah! ¡Ah! Es una guadaña Esa es la guadaña chiquita, ¿no? Esta cosa que... Que bueno Esto es una guadaña a dos manos Uno de los peores especialistas que tenemos en el videojuego, amigos 54-81 Hay que intentar hacer esto bien ¡Ve, ve, 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 cuántas, cuántas! Increíble O sea, le vacíe el cargador Ya sé que es una escopeta Eso ya lo sé Eso ya estoy consciente Pero, coño O sea, vaciarle 20 balas en la cabeza para poder matarlo ¡Qué falta de respeto es esta! ¡Toma! Ahí está Tenía que estar tocado, ¿eh? Estaba este a un pedo Estaba a un pedo Porque es que si no, no se pone No se puede ¡No, laca! ¡No, no, 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 no! ¿Yo qué tengo que hacer contra Goliat? ¿Yo qué tengo que hacer contra esos Goliat? ¡Ay, no! ¡Striker contra Goliat, amigos! ¡Striker contra Goliat! ¡Y creo que le gané! ¡Ja, ja! ¡No le ganaste a nada, Naku! ¡No le... ¡Toma! ¡Sí! ¡Le ganamos a un Goliat, amigos! ¡Le ganéamos! ¡Le ganéamos a un Goliat! ¡Ja, ja, ja! ¡Le ganéamos un Goliat! ¡Le ganéamos un Goliat, amigos! ¿Cómo destruir un Goliat? ¡No me matará a mí, claro! ¿Cómo destruir un Goliat con una Striker? ¡Ya tenemos título! ¡Ja, ja, ja! Es lo divertido, creo yo Es lo divertido de tener a veces solamente gameplays así Porque pasa de todo, o sea Pasa absolutamente de todo cuando uno se pone a grabar y a jugar normal Goliat contra Striker, amigo ¡Le gané! ¡Uf! 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 ¡No, amigos! Creo que ya no nos da tiempo, eh ¡Pero recarga! ¡Recarga! ¡Por Dios! ¡Te tardas medio año en recargar este mugrero! ¡Buf! Striker versus Goliat, amigos No podrás creerlo Termina turbo mal Nivelador A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nah, es que Estas cosas O sea Estas cosas son las que yo no me explico Por qué siguen en el juego O sea, ¿por qué el Striker Sigue en el juego? ¿Por qué el nivelador sigue? O sea, son cosas que nadie Usa, cero Nadie, nadie Nadie en lo absoluto usa Pero eso sigue ahí Esto sigue ahí Ah, por cierto, amigos Ya vieron esto Ya vieron esta Esta auténtica Y genuina belleza Impresionante Nueva partidita Esta vez duelo por equipos En standoff, amigos De nuevo con el Striker Tiene que ser un arma Que tenemos que superar Tiene que ser un arma Que tenemos que hacerla ver bien Tenemos que gozarla Disfrutarla La doña señora Me agarré contra el Striker Hay que intentar ser pros Con el Striker, amigos Sí o sí Vamos aquí con las dos maras Nadie vino para la gasolinera ¡Levántate del suelo! Me gustaría a mí ver En el armero En la zona de práctica Cuánto daño hace este Striker Me parece impresionante El poco daño Que hace esta arma Toma A dormir Ay, no Encima hay uno con NA Pero a ver, recarga No, hombre, no Ya llegué a los 100K Y tú todavía no recargas Ya mataron a este Y te aseguro que no Te aseguro que sigue aquí arriba No, ¿por qué? ¿Por qué esa granada ¿De dónde salió? No persigas a mi compa No, no, no Pero recarga ya Me vio Me vio, me vio, me vio Hay que hacer que venga Hay que hacer que venga Ay, no Es que no pudo matar a nadie Estas distancias Necesito que vengan Así como este Claro que sí Así quería que viniera Es que acerca de distancias No está tan Tan, 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 tan Madera Es una escopeta Pues de eso va a estar A ver, pero es que No, o sea Ya de por sí usar una escopeta Es un triunfo Ahora Utilizar esta escopeta No, hombre, amigos Compañero Tú no estabas ahí Maldito inverno Así, así es como Me gusta agarrarlos Así Así, sí Mira, mira, mira Esa triple Mira, no recargues, gordo No, hombre A ver Vamos segundos, eh Vamos segundos Nomás a uno Nomás a uno No se puede más No se puede pedir mucho Ese de los números, amigos Lo traigo de hijo Me va a soñar Toma Nivelador Creo que están arriba, ¿verdad? Están por la espalda Sí Te escuché Te escuché, pilingas Uy, compañero No me asustes Están en la espalda Claro Claro que están en la espalda Ay, 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 ay Picos de gravedad, carrito KN, SNAS, de todo Venía otro por atrás Uno más amigos, uno más Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo No, no, no compañero Compañero Última partida con la striker amigos Duelo por equipos en Summit Un striker contra un goliata amigos Qué buena suerte tuve ahí Imagínate si le cuesta Medio año matar a alguien esta pobrecita Arma, ahora imagínate un goliat Nos tocó con Nos tocó con jugadoras Denme carro No, 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 a esta distancia nunca A esta distancia jamás, pero cuidado que trae bate Cuidado que ese trae hacha, eh Este naco trae hacha, largo Sáquese de aquí, búscale Quiere estar ahí de lucidito con su hacha Payaso sangrón ¿Dónde están? Mirenlo para qué ¿Por qué razones se va con hacha? ¿Qué quieres demostrar, Okinaco? No, ¿cómo que 50 de daño, dos tiros? A esa distancia 50 de daño No, hombre, amigos El lastriker es un insulto El lastriker es un escupitajo en la jeta Ojo aquí, ojo aquí vienen todos, eh Vamos a campearles aquí Miren por dentro Nooo, Manowar A ver, vamos 15-6 en una partida Aburridísima, señores Esta gente va con hacha, no sé por qué Pero, en fin, vamos a aprovechar esta partida También para ya irnos despidiendo Para ya agradecer Por ya, es una maldita marranada Esto no es posible No es posible que esta arma exista En fin, muchas gracias por ver el video Ya que sigamos a 96.000 Si no me equivoco Muchas, 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 muchas Muchas gracias Son siempre los mejores Siempre lo voy a decir La comunidad de Call of Duty Mobile En la SP en particular La de Toffer Son super ¿Qué te crees tú? Es que me cae gordo Me cae gordo con hacha Así se ocupa, mira Así no Amigos, nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!